Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz viernes. Como pueden ver ya estamos en casa. Ya llegamos el miércoles. Al final no acampamos ni un lado y Peter manejó las 11, 10 horas que irán. Pero son las 7 de la mañana. Tenemos hoy nuestra cita de la anatomía del bebé. Hoy cumplo 19 semanas. Y la anatomía se puede hacer desde las 18 semanas hasta las 22 semanas. Entonces me lo van a hacer el día de hoy. El día de hoy nos dan también el sobre del sexo del bebé. Pero obviamente no lo vamos a abrir, no lo vamos a ver. Espero el bebé no muestre nada. Porque queremos hacer el Jenner, ¿saben? Y es ya la próxima semana, el próximo jueves, la próxima semana. Así que nada, qué emoción. Y bueno, nos estamos comiendo. Vamos a tiempo. El único problema es que en Claremont siempre hay demasiado tráfico. Entonces vamos a ver qué tal. Y bueno, se supone que esta cita es larga. Porque, bueno, el de la vez pasada también fue larga, ¿verdad? Estuvimos como dos horas. Pero se supone que el de la anatomía también es larga porque revisan todo el corazón, el cerebro, absolutamente todo, 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 todo. Así que bueno, nada, felicidad. Vamos para allá. Déjenme terminar de comer. Ya estamos esperando al doctor. Miren el bebé, miren, miren. A este me encanta, qué lindo. Y acá nos pusieron el sexo del bebé, que no podemos abrir, pero ya vamos a saber la próxima semana. Hola. Hola, señora Che. Sí. Hola, soy Nicole. Te llamo desde el oficio del Dr. Naraj, desde el Centro de Medicina Maternaal. Ah, déjenme me quito eso. Bueno, dice que el doctor que todo está bien con el bebé, todo está perfecto. Obviamente nuestros exámenes de sangre y todo. Lo único es que el bebé tiene el cordón umbilical como que del lado opuesto a lo que normalmente es. Pero él dice que eso no... ¿Qué dice, bebé? Que no es que esté mal, pero hay que estar chequeando. Sí, no es malo porque han chequeado todo lo demás y todo lo demás está bien. Entonces dice que... No es normal. Dice que solo que no es normal, porque lo normal es tenerlo del otro lado, pero que hay que chequear el corazoncito y... Es llamado Persistent Right Umbilical Vein. Así que bueno, así la cosa. Y me acaban de llamar ahorita porque vamos a cambiar de OB, así que... ¿Podemos llamar ahora, bebé? Si quieres, voy a empezar a dirigir a casa. ¿Puedes establecer la mapa para que pueda empezar a ir? Pero ahorita vas a ir a Barbara. Oh, sí. Sí, pero ¿puedes establecerla? Pero yo no me sé el adres. Voy a escribirlo. Así que voy a hacer así las cosas, chicos. Y ya saben que no puedo abrir este. Y hay personas que dicen, ¿de verdad te vas a aguantar? Que no sé qué. Y yo sí me voy a aguantar porque... O sea, Peter y yo no es... O sea, yo ya quiero saber a este punto. Ya quiero sí saber porque entonces así yo puedo comprar como cositas. O tener en mi lista porque ya el baby shower va a ser en julio. Que no es nada. O sea, ya se va a acabar mayo. Entonces quiero tener mi lista lista para el baby's registry y todo eso. Entonces sabería el sexo para ese entonces. Y nada. Pero... No lo podemos abrir. Y bueno, las fotitos del perfil se ven súper lindas. Mi cuñada, o sea, la hermana de Peter, dice, tiene un perfil de niña. Ya lo voy a mostrar. Bueno, ya se las voy a mostrar aquí. Mira, dice, tiene un perfil. Pero le digan que vimos la nariz un poco, y fue como una pequeña nariz. Por eso, miren, o sea, la hermana de Peter, dice, tiene una carita de niña porque todo es como más chiquitico, dice ella. Y la naricita, miren, bien perfiladita. Y si la tiene perfilada es porque normalmente los asiáticos no tienen la nariz perfilada. Yo tengo la nariz perfilada. Por eso hay personas que piensan que si yo soy mig, y bueno, obviamente con los ojos y eso. Pero normalmente los chinos nosotros tenemos la nariz más chata. Yo obviamente la tengo un poquito como asiática, pero tengo esta, esto, ¿verdad? Y Peter obviamente lo tiene. Así que definitivamente la bebé o el bebé, pues obviamente va a tener la nariz perfilada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, ya van a saber el jueves. No, mentira, nosotros vamos a saber el jueves qué es. Ustedes no van a saber qué es hasta que obviamente tengamos todo el video y todo listo. Pero Peter va a ir a cortarse ahorita el cabello, aprovechando que estamos aquí. Y si yo veo que hay un polex o algo así, voy a aprovechar y voy mientras él se lo corta para agarrar leche, fruta. Que no tenemos nada porque como llegamos apenas, obviamente pues no hay nada en la casa. Otro lugar favorito ahora chicos, checkers. Ah, yo quiero esto, empanaditas. Vamos a comer aquí porque nos gustó bastante, pero... Y miren, ahora es con el AI chicos. Ahora todo es con AI aquí, entonces no hablamos con la persona. ¿Qué negocios tienes? Peter le va a preguntar cosas. You can get two sandwiches of your choice for $4 or $6. Miren cómo responde. Oh, right there, pick any two for $4. No, pero el que nosotros comimos no era ese, baby. Chicken burger, two, spicy chicken sandwich. What do you want, baby? No entendimos eso, estamos muy campesinos. Vamos a ordenar mejor aquí en la ventana para preguntar. Vamos a preguntar, así que vamos a comer aquí rapidito porque esto es lo más cerca que está del barbershop. Entonces es para tener algo en la barriguita. Ah, y después cuando mientras él se corta el pelo yo era poblex. Dimos lo mismo chicos, se me olvidó decirles que ellos ya no tienen la cosa esa de mushroom que decía la otra vez. Pero está rica la comida. Peter salió de aquí y mientras él estaba aquí yo estaba en el presidente, solamente que no los pude llevar porque ahí no me dejan grabar. ¿Se acuerdan que una vez los llevé y me dijeron, no puedes grabar? ¿Y este uno? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sé. Pero yo quería comprar el jabón ese para lavar los platos, el que me gusta que es así de tarrito. Y no lo tenía. Pero Peter, ¿qué tal el café? No lo tenía, pero vean los que tengo. Compró el cafecito, miren. Así, latino, como tiene que ser, chicos. Vean los que compré el café que compré para camping. Y agarramos aquí para el café porque nosotros teníamos uno chiquitico y yo lo boté porque se nos quemó. Es maravilloso. Se quemó la asa. Y miren, Peter agarró este ahora porque es como chiquitico así compacto y es perfecto. Y es un poquito más grande porque el otro teníamos que hacer doble, dos veces. O sea, me tenía que hacer el café y él se tenía que hacer el café. Entonces, agarramos esto. Me encanta venir a tiendas hispanas. Oh my God. Me hubiese comprado el jugo de mora. Tenía pulpa de jugo de mora, chicos. Me encanta. Y también... Ah, compré un... Yo no soy de usar adobo, pero hice una hamburguesa cuando estábamos camping y utilicé adobo que tenían ellos ahí y quedó bien rico. Entonces agarré este para alguna comida y... Creo que vamos a pasar a Home Depot. Me toca grabar ahora con el teléfono, chicos, porque se me murió la batería. Y tengo todas las baterías en el carro o en la camioneta. Pero estamos aquí en Home Depot. Vamos a ver la pintura y lo que se necesita porque Peter ya tiene que ponerse a pintar. Y voy a aprovechar también a ver para el cuarto del bebé o la bebé el color que quiero para el accent wall que voy a hacer o que vamos a hacer. Vamos a ver las pinturas, chicos. Por este lado nos vamos a ir. Lo único que no me gusta de esto es que aquí se ve de un color y afuera se ve de otro color. Ok, vamos a ver. Uno de estos así no me gusta ni uno, bebé. Bueno, dejen ver, chicos. Miren, chicos, ya busqué la mejor forma de ver cómo se ve mejor el color. Sí. Entonces aquí se ve mejor. Y me gusta este Smokey White. Que este era el que yo quería poner en Orlando. Pero mi esposo decía, no, que parece que alguien fumó y decía Smokey. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, déjenme saber. Pero este era el que yo quería. I like it a lot. Para adentro y para afuera me gusta porque eso es lo que queríamos. Por eso estoy poniendo un negro. Aunque este no es el negro que vamos a usar. Pero es para que vean, men. No lo queremos tan blanco. Me gustaba Swiss Coffee. Que Swiss Coffee también se ve bien. Pero miren la diferencia de cuando pones uno con el otro. Este es más amarillo y este es más como grisáceo. Este me gusta bastante. ¿Te gusta ese, bebé? Porque Swiss Coffee es bien famoso. Pero este, este es el que vamos a poner. Porque este está muy yellowish. Este es más como grayish. Sí, este parece como alguien fumó en la casa. Oh, Dios mío. Y él hizo smoke. Entonces andamos viendo ya. Este es. Porque teníamos este China White. ¿Esto es Tracan? No, no. No, ellos no se van a Tracan. Y este está súper amarillo. Este definitivamente. Ahora voy a buscar el color para el cuarto del bebé. Por ahora. Para saber más o menos. Prochando que estamos ahí. Bueno, ya escogimos el color. Vamos por ese smokey white. Que era el que les dije que ellos querían Orlando. Y para el Action Ball. El cuarto del bebé. Quiero una pared café. Pero no tan café. Sino como. Bueno, tengo que buscar el color. Pero algo así café. Quiero. Entonces déjenme ver. A ver cuál me gusta. Y me lo voy a llevar a la casa. A ver cómo se ve allá. O no necesariamente café café. Algo así. Pero a lo mejor un tilín más oscurito. Miren. Esta es la máquina que Peter agarró. O compró. Y le gusta porque le puedes poner un DeWall battery. Y no tienes cables. No hay wire. Yo solo voy a... Y bueno. Ya están haciendo la pintura. Listo chicos. Ya tenemos aquí la pintura. Ahorita vamos a ir a ver los moldings. Porque quiero hacer un Action Wall. Como le digo. En el cuarto del bebé. O la bebé. Entonces quiero ver los moldings. A ver cómo se ven. Mira. Aquí están los moldings. Baby. Pero ¿cuál es? Estos no son. Es este. O algo así. No. Es este. ¿De verdad? Entonces yo lo quiero poner. Miren. Así. Pero hay muchos diferentes... Hay muchas formas. O tipo mejor dicho. Pero el que yo quiero es este. Y lo quería pues ver. Porque no sabemos todavía si queremos hacer así de estos. Que tienes que ponerle como silicón. O bien a más o uno de stickers. Porque si eventualmente lo quiero quitar. ¿Saben? Para que no dañe la pared. Entonces pues. Vamos a ver qué pasa. Pero quería pues verlo. Estamos en Publix chicos. Y miren este Publix que chévere. Tienen. Aquí para que. Compres bebidas. Alcohólicas. Pero bueno. Vamos a comprar rapidito. Miren. Peter tenía todos los huevitos preparados aquí. Para llevarlo a donde el barbero. Que ahí es cuando él lo vende. Y no se lo llevó. Y bueno. Este es todo el correo que nos ha llegado. Y por acá tenemos el mercado. Que fuimos a hacer en Publix. Que estaba al lado de Home Depot. Pero chicos. El calor está intenso. O sea. No, no, no. Esto es una cosa de locos. Pero. Increíble que hasta el ventilador tengo prendido. Lo tengo que tener prendido. Porque no se aguanta el calor. Y esta casa es bien eficiente. Eficiente. Súper, súper eficiente. No es que tenga calor aquí adentro. Pero afuera. No, no. No es una cosa de locos. Pero bueno. Déjenme pongo aquí. Compré por fin mis fresas. Para comerme. Ah, la avena. Me comí la avena. Esta de Walmart. Antier. No es tan mal. Está rico. Me parece que está un poquito dulce. Pero. Me parece que. Que bueno. Que está bien. Porque al final yo siempre he hecho el maple syrup. Entonces es como que lo mismo. Entonces nada. Si no venden en cualquiera de los Walmart. O si no voy para Target. Que es donde venden la avena que a mí me gusta. Pues compro esta. No está nada mal. Pero bueno. Déjenme pongo aquí. Repito las cosas. Y. Todavía no he buscado mis cosas de Shane. Tengo que ir a buscarlo. Chicos. Está donde ya mi suegro. A ver si más tardecito voy y los recojo. Ellos no están. Están de viaje. Están de vacaciones. Y también nos toca ir a darle comida al. Al torito. Así que bueno. Eso también. Pero nada. Entonces me pongo a recoger todas estas cosas. Miren. En Publix compré. Bueno. Este lo compré en Walmart. La marca Walmart. Y compré limón. Y yo compré limón. Porque normalmente a mí me gusta ponerle limón al agua. En los restaurantes. Pero chicos. Así. No me gustó en mi agua. Entonces me compré aquí en Publix. Uno de Lima. Me gusta más la lima. Cuando es así. Pero cuando es Lima. De restaurantes. No me gusta. Porque es más fuerte. Entonces me compré otro de estos. Porque. Me he estado tomando el agua con este. Pero no lo estoy disfrutando tanto. Así que se los recomiendo. Si usted no toma mucha agua. Pero les gusta echarle limón a su agua. Échenselo. Para que puedan tomar bastante agua. Especialmente ahorita con el calor. Que chicos. No se aguanta. O sea. Está horrible. Lo que quiero ver ahorita. Es lo del color. Ya ven que en todos lados se ve diferente. Y este cuarto a mí me encanta. Y aquí esta casa a mí me encanta. Todos lados tenemos demasiada, demasiada, demasiada luz. Y amo. Pero quiero ver. Yo sé que no quiero algo tan oscuro. Pero tampoco lo quiero tan clarito como este. Y lo que me gusta es que el café es un color muy neutro. ¿Me entiendes? Para hembra. Para varón. Dejen ver. A ver. Cómo se ve. Ya. Y les digo ahorita. Cuáles son más o menos los tonos que. O cuál me gustaría más. Estos dos. Definitivamente. Este es muy oscuro. Y este. Es muy grisáceo. Para mí. Me gustan más los cafés que tiran como a. ¿Cómo decirles? Como a. Un poquito más a lo amarillo. No tan a lo gris. ¿Ven? Estos son muy grises. Así que estos dos no. Por acá tenemos estos. Otros dos. Que también tiran muy como a lo gris. Y un poco verdoso. Así que tampoco amo. Este no está tan mal. Pero no amo. Están estos otros dos. Tampoco amo. ¿Ven? Es que una cosa es lo que tú ves en la tienda. Y otra cosa es lo que tú ves. Cuando lo traes. A lo mejor me guste algo así. A lo mejor un tilling más clarito. No es tan mal. Pero un tilling más clarito. Y ya por último tengo aquí estos. Yo creo que esto también me parece muy oscuro. Algo así me gustaría. Este no me parece nada mal. Porque quiero es como un accent wall. Tampoco quiero algo tan oscuro. Por lo menos este así no me molesta para nada. Pero sí me gustaría buscar algo que. Como les digo. Tiene un poquito más. Como a un poquito cafecito rojito. No sé. Pero este no está mal. Lo voy a tener en cuenta. Pero todo. Todo lo que me traje. Ninguno me gustó. Solamente este que está aquí. Está lindo. Nada mal. Así que lo tendremos en cuenta. Y bueno. Yo hice una. Como una sopita así medio de fideos. Pero no tiene fideos ahorita. Tú le haces. Tú le echas el fideo después. Voy a tomarlo como para tener algo aquí en la barriguita. Porque tengo como hambre. Y solamente Peter también. Y ahorita estamos que ir a darle comida a la vaquita. Pero más tarde. Pues. No ahorita, ahorita, ahorita no. Son las seis de la tarde. Porque hace demasiado calor. Entonces vamos a tomarnos como esta sopita de fideos. Y voy a hacer ahorita. Para comer. También. Saqué pollo. Pero me puse a pensar. Y dije. Ah, hubiese sacado chuleta. La chuleta de puerco. Y voy a hacer arrocito con frijoles. Así mezclado. Eso es lo que vamos a cenar el día de hoy. Y miren. Recibo muchos comentarios. De que les gusta como se ven las cortinas. Mi cuarto. Personalmente. No es que no me guste. Pero. Yo soy un poquito. Piquiera. Como muy fastidiosa a veces. Cuando las cosas no combinan. Y nuevamente les digo. Las cosas no deben combinar. Como tal. Si tú no quieres. Pero yo soy así. Entonces. Como que. No es que no me guste. Pero me gustan más. Mis otras cortinas. Lo voy a dejar todavía. Estas cortinas. Porque lo que me gusta de esta cortina. Es que como es más oscuro. Y con este calor que hace ahorita. Tapa bastante. Entonces. Pues. Por eso lo voy a dejar. Por los momentos. Pero. Luego pues. Eventualmente. Lo voy a volver a cambiar. Y esta casa. La tengo que recoger. Señores. Aquí. Oh. Aquí tenemos también pintura. Esto es para lo del gender review. Chicos. Ah. No puedo esperar. Me llegó un paquete aquí de. No sé qué pasó. Pero ellos. Todas las cosas. Me la enviaron para la casa de mi suegro. Y de ya. Porque ellos nos mandaban cosas para allá. Y yo he trabajado con ellos anteriormente. Y bueno. Lo mandaron para allá. Y todavía no he ido a buscar el paquete. Pero. Una sola cosa llegó para acá. Que me lo mandaron separado. Pero ya para la próxima. Así seguimos trabajando. Les tengo que avisar. Porque a lo mejor ellos se confundieron. Como que. Ah. Es el mismo lugar. Es el mismo dirección. Porque obviamente. Tenemos la misma dirección. Solamente que cambia el número de la casa. Y ya. Entonces les tengo que avisar. Pero. Ya mañana. Vamos a. Mostrarles. La ropita. Que me estuvo llegando. A lo mejor eso lo van a ver antes. De este video. Pero. Ya está lista mi sopita. Es algo que me gusta mucho. Es asiático. Y se come como. Les digo con fideos. Repollo. Le eché huesito aquí. Y bueno. Voy a apuntar la pita. A ver si quiere. Aunque sea para tomarnos el caldito. Y comer las verduritas. Bueno. Ya nos toca ir a darle comidita. Al becerrito. Al torito. Y bueno. Esto es lo que le damos. Leche. Y bueno. Aquí está. Miren el biberón. Miren que grande. Demasiado grande. Y bueno. Peter va a prender el agua caliente. Sé que a la gente no le gusta. Pero necesitamos agua tibia. Para la leche. Y bueno. Aquí usamos esto. Y lo mezclamos. Y ya les muestro como le damos comida al becerrito. Miren. Ya Peter está haciendo la lechita. Es igualito. Que el de uno. Saben. El de los bebés de uno. ¿Cuánto le tienes que echar, baby? Debería hacer como dos y tres cuartos. Estoy haciendo un mes. Baby. ¿Cómo que estás haciendo un mes? Porque le echaste mucha agua. Aprende. Que tienes que aprender a hacer el biberón, baby. Debería poner el puerto. Señor Peter está raspadísimo. Y ya va a ser papá. No, cero. Raspado. Ya va a papá Peter. A darle comida a la vaquita. Al becerrito. Y es un macho. Es un torito. Pero ya raspaste, baby. Raspado haciéndote tero. Cuidado con el eléctrico. Muéstrale el tetero, baby. ¿Cuál? Ya te voy a decir. Espera. Corita. Espera. Ay, ahora todo se parece, baby. Miren, esta valla azulito. No, esa valla parece como un nuevo baby. No, es ese, baby. ¿Es? Es el más clarito y es del color de cora. Corito. ¿Viste? Y Viste el leo, hey, baby. Y ya sabe. Mira cómo sabe. No, baby. Mira cómo sabe. ¿Y qué hacía por allá solito, baby? Oh, mire. Cuidado con la botella, baby. No, así es como lo quieres. Ay, ¿qué hacía por allá solo? No, hay más cerdas ahí. Oh. Y de una vez Peter le dijo, hey, baby. Y ya sabía. ¿Viste que ese vino solito? Ahora sí se ve una finquera 100%. Y le estamos dando leche porque perdió su mamá. Y como perdió su mamá, entonces hay que darle leche. Aunque él toma de algunas vacas que se dejan. Porque no todas las vacas se dejan. Hay una que sí se deja. Como un bebé. Ok, sigue listo para que no haya aire. Para que no haya aire. Listo. Mira qué feliz está. Pero es el más chiquitico de todos. Porque bueno, ya saben, no tiene mamá. Y bueno, le vamos a dar. Nos toca darle la mañana y en la tarde. Pero como esta mañana no estábamos, obviamente no le podíamos dar. Así que le vamos a estar dando hasta que venga ya mi suegro. Lechita. Pero ya para la próxima. Pero hay que comer, ¿qué hora es? Son las 8. Ok. No, es que como nos tomamos la sopita, pues no tenemos hambre. Y apenas acaba de montar el arroz. Pero sí, le tenemos que dar día y noche. Y estar pendientes. Ellos ya llegan como en junio. Entonces, toda esta semana le vamos a estar dando. Pero bueno, ya por lo menos Peter sabe. O por lo menos yo también sé que primero hay que echar el polvo. Y ya luego pues el agua así caliente o tibia, pues. Ya, como pueden ver chicos, me eché un rico baño. Y ahorita voy a secar este pelo. Ya me eché mis cremas. Ya saben. Este y este. La verdad me encantaron muchísimo. Se los recomiendo 100%. Me gusta porque lo he estado utilizando. Y la verdad es que siento que sí me hidrata. Las otras cosas siento que me dejaba grasosa. Y ya. No sentía como que esa hidratación. Y eso era lo que pues no me gustaba. Y aparte pues el olor no lo soportaba. En cambio este huele más como a fresco. Como que recién te bañaste. Algo así. Y me encanta. Así que nada. Ya lo utilicé. Ah, les quería comentar. Porque ya no me acuerdo si les comenté. Que mi tiroides todo estuvo súper, súper, súper bien. Me dijeron que pues no siguiera tomando la medicina. Y también pues me dijeron que me vuelven a chequear la tiroides. A ver cómo sigo en mi tercer trimestre. Así que todo bien. Yo estoy muy contenta la verdad. Por eso me puedo peinar y no se me sale casi pelo. Y lo que ven ahí es lo que ya me he peinado. Pero antes era loco. Como se me caía el cabello. Que wow. O sea, no pues. Por cierto, ya muy pronto van a tener que decirles bye bye a estas pijamitas así feas. Pues eventualmente me toca comprar bastantes pijamas. Que por supuesto sea de botones y que se me sea fácil amamantar y todo eso. Que por cierto creo que alguien me preguntó que si yo iba a amamantar. Obviamente voy a amamantar. Entonces nada. Pues ya eventualmente me toca comprarme las pijamas que son de botones y así. Para pues que sea mucho más fácil. Así que ya pronto me van a dejar de ver en estas pachas señores. Nos despedimos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote ya donde queréis. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.